LUNES INSPIRADORES con David Tomás y Edu Pascual ¿Qué tal? Bienvenidos a Lunes Inspiradores. Hoy en un nuevo programa en el que esperamos inspiraros con las historias de nuestros invitados. Hoy traemos uno que refleja toda su inspiración, toda su trayectoria vital y profesional en una serie de libros que sin duda recomendaremos desde el primero al último. Él es Carlos Rebate. Nada, le damos la bienvenida, pero antes seamos canónicos, por favor. David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, contentos de estar aquí, con ganas de hablar con nuestro invitado. Puede hablar de muchos temas, de influencia, puede hablarnos de inteligencia artificial, de tecnología y luego además de temas muy personales, que has escrito seis libros, nada menos. Seis libros, un abanico muy amplio de detalles y de temas con los que tratar con alguien que, con lo que veo yo, yo creo que acabaremos teniendo la oportunidad seguro de ir entrevistándolo por cada uno de los temas. Yo creo que al final serán seis apariciones de Carlos Rebate. Tenemos que firmar un contrato. Carlos Rebate, ¿cómo estás? Las que queráis, las que queráis. Vosotros cuando queráis. Hecho, pues venga, ya lo dejamos firmado. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Muy bien, contento de charlar con vosotros. Oye, pues estupendo. Ganas contigo también de charlar y sobre todo de aprender e inspirarnos contigo. En nada, te preguntamos qué es para ti un lunes, pero antes queremos ya despertar la audiencia que ahora mismo está mismo, mismo a punto, a punto de apuntar el que es el reto líder de esta semana. David, adelante. Venga, vamos con reto líder. Mira, esta frase te va a gustar, Edu, que es de Bruce Lee, nada más y nada menos. Por favor. Bruce Lee decía, yo no temo, le decía al hombre, yo voy a decir a la persona, no temo a la persona que ha lanzado 10.000 patadas diferentes, yo temo a la persona que ha lanzado una patada 10.000 veces y no le falta razón. Entonces, el reto líder de esta semana dice, o lo que pretende es que revisemos cuál es ese tema, cuál es esa acción que queremos practicar 10.000 veces y que queremos convertirnos en expertos, porque ahí es donde damos miedo en el sentido metafórico, donde somos capaces de hacer las cosas de forma extraordinaria. Claro, sin duda, el que ha tenido la paciencia y el esfuerzo de practicar tanto para ser la mejor versión de sí mismo, oye, qué palabras más sabias de alguien que repartía bofetadas como nadie y que, no sé si es verdad o no, pero decían que sus puños estaban considerados armas blancas o algo así, categorizados de esta manera. No lo sé. Bueno, en todo caso, ahí queda la anécdota. Grande Bruce Lee, grande el reto líder de esta semana. Ya sabéis que podéis comentar en las redes sociales de David Tomás y, evidentemente, seguir aplicando estos retos líderes que, como ya decimos, llevamos ya unos años con esta fantástica iniciativa, este fantástico proyecto que lleva a cabo David Tomás. Y ahora sí vamos a saber cómo son los lunes de Carlos Rebate. Carlos, ¿cómo son tus lunes? ¿Cómo es el primer día de la semana para ti? Bueno, yo creo que el lunes siempre es duro, pero es el primer día, es el primer principio de un ciclo. Yo creo que los ciclos son importantes y todos estamos expuestos a un montón de ciclos y sin los lunes no habría el resto de la semana. A veces cuesta más arrancarlos, pero es donde empiezan tus proyectos, empiezan los lunes y hay que arrancarlos con ilusión también. Ahí están, sí señor. No es mal día el lunes. Yo creo que los contrastes son ricos. Igual que está el día y la noche, los ciclos del sol y de la luna, las estaciones. Yo creo que cada día tiene su punto y hay que cogérselo. Pues oye, qué extraordinaria reflexión, sin duda. Es un ciclo, cada ciclo es distinto, tiene sus cosas buenas, malas. La capacidad de la adaptación, supongo, de cada uno, de encontrarle ese punto en el que sea de lo más propicio para uno mismo. Oye, pues estupendo, fantástico. Y ya que los ciclos están, Edu, los ciclos ya que están, hay que utilizarlos. Claro, exacto. Que nos ayudan a ordenarnos, nos ayudan a medir, nos ayudan a aprendizar, a dimensionar nuestros recursos. Los ciclos nos ayudan, en realidad. Pues con esa primera respuesta. Y fuera siempre viernes, ¿no? Claro, sí, exacto. Esto sería, vamos, Sodoma y Gomorra. Con la mentalidad de viernes de todos, ¿no? Pero bueno, pues como os decía, al final con esta primera respuesta creo que damos un buen aperitivo de lo que va a ser esta extraordinaria charla. David Tomás, cuando quieras. Pues nada, arrancamos, ¿no? Y oye, nos haces aquí un pensamiento casi, casi oriental, ¿no? De que al final están todos los contrastes, ¿no? Y es necesario, pues esto, aunque el final, ¿no? Lo positivo, lo negativo. Vamos a arrancar, oye, yo ahora hace poquito leía tu último libro que publicaste, ¿no? Y donde hablas, pues sobre todo de inteligencia artificial, de hacia dónde todo el tema de la tecnología, de cómo nos va a influir y sobre todo de cómo nosotros podemos de alguna forma, pues también aprovechar ese momento, ¿no? Que es el libro, el antídoto. Pero bueno, antes de meternos ahí en todo ese conocimiento, nos gusta mucho saber un poco cuáles son tus orígenes, cómo te educó tu familia, cuáles fueron tus valores. Tú además, pues eres ingeniero, ¿no? Te formaste como ingeniero, pero poco por lo que he podido ver tú y yo, yo creo que tú eres, bueno, como también dices en tu libro, ¿no? Un polímata, ¿no? Una persona pues que tocas muchas disciplinas o algunas, vamos a decir unas pocas, pero muy bien, ¿no? Y en tu caso tocas la tecnología, tocas el lado humano, ¿no? Es el lado más íntimo, creo, por lo que he entendido a nivel familiar, ¿no? Es una persona que le da mucha importancia a la familia, ¿no? La educación de los hijos. Así que si te parece, vamos a conocerte un poquito y empezamos, pues cuando tú eras un niño, ¿no? Cuando te educaban, ¿cuáles fueron esos principios, esos valores que te marcaron? Yo siempre fui inquieto, ¿no? Desde pequeño, yo quise ser casi todo lo que cuando era niño quería ser de todo, ¿no? Yo recuerdo haber querido ser pastor, conductor de tractores, he querido ser corredor de fondo, malabarrista, payaso, he querido ser casi todo y esa curiosidad que tengo desde pequeño, desde pequeño me gustó siempre leer, en mi casa siempre había muchos libros, me leía todo lo que pasaba por mis manos y he querido ser inventor también, científico, y entonces ese querer ser cosas no se me ha pasado. Hay gente que se le pasa y llega la adolescencia y llega la época universitaria y eligen una cosa, pero yo no quise elegir una única cosa, entonces yo trato de seguir el camino que me apetece y que estimula mi curiosidad. Entonces cuando llegué a Madrid empecé a trabajar, hice informática, mientras hacía informática me matriculé en psicología, no llegué a hacer nada, luego llegué aquí, me matriculé en filosofía, 15 años, luego hice un diploma de estudios avanzados en inteligencia artificial, luego otro en filosofía y en medio pues he hecho mucho máster, mucho posgrado, he estado siempre estudiando y me gusta, parece que nos da vergüenza a veces decir, oye me gusta estudiar, parece que eres un outsider, pero a mí me gusta, me gusta estudiar y sigo estudiando, ahora soy alumno, sigo siendo alumno de la UNED, estoy escribiendo una tesis en filosofía ahora mismo y yo espero ser alumno hasta la muerte. Entonces me gusta, me gusta, cuando decías la polimatía, yo creo que vivimos un momento en el que es muy fácil de acceder al conocimiento y bueno, una persona con curiosidad está en un momento espectacular para aprender lo que quiera. Claro, oye eres alumno, además también eres profesor o has sido profesor, ¿no? Sí, soy profe también, sí, 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 me gusta combinar, me gusta trabajar y a la vez me gusta aprender y a la vez me gusta enseñar, entonces tengo la suerte de poder disfrutar de un trabajo que es muy estimulante y estoy muy contento. Tú que construyes empresas felices, estoy en un entorno en el que me siento que estoy en una empresa feliz y con una cultura muy sana y muy positiva, a la vez tengo la oportunidad de dar clase, doy clase de IA en Nebrija, además de IA, una IA muy personal porque la mezclo con lo humano, es una mezcla entre lo humano y lo divino o lo artificial, mejor dicho, ¿no? Y luego sigo siendo alumno, así que me gusta esa combinación, yo creo que sana esa combinación. Sin duda, ¿no? Yo creo que lo que decías el, oye, moriré siendo estudiante, ¿no? O formándome, esto es fundamental porque es que es la única forma de uno de mantenerte activo, mantenerte al día, ¿no? Pero a la vez también, oye, de enriquecer tu cerebro, ¿no? Que si paras de aprender en ese momento, yo digo que el día que dejas de aprender es el día que empiezas a morir, ¿no? Porque ya, oye, pues si ya no te entra nada nuevo, pues difícilmente van a salir ideas de tu cabeza nuevas. Sí, y enseñar sin hacer es difícil, ¿no? Y enseñar sin aprender es difícil. Y cuando enseñas también te obligas, te obligas a mejorar, a... Muchas veces cuando contrastas las cosas que piensas con otra gente, te das cuenta que no las sabes, no las dominas tan bien como pensabas y es muy sano, es muy sano. Oye, vamos a repasar tu trayectoria profesional, tú, pues te licencias como ingeniero informático, ¿no? Y empiezas tu carrera como ingeniero informático, pero claro, es lo que decías, ¿no? No eres un ingeniero al uso que se centra solo en los ceros y los unos, ¿no? Sino que has ido más allá, has visto pues la psicología, la filosofía, ¿no? La inteligencia artificial, toda esta intersección de materias. Cuéntanos tu evolución, ¿no? Tú empiezas pues en una empresa muy tradicional como Acentor y cómo vas avanzando profesionalmente y, digamos, hay esos primeros años profesionales, ¿qué es lo más importante que aprendes? Pues aprendo sobre todo que uno tiene, ahí tengo un libro que se llama Tu Empresa Secreta, que nace, creo que fue en el 14 y yo desde muy temprano en mi vida profesional me di cuenta de que esté donde esté, yo dirijo mi empresa, esté donde esté y puedo tener una empresa dentro de otra. Entonces me doy cuenta de que siendo proactivo dentro de la empresa que en aquel momento estaba, que era Soluciona, era una empresa de utilities, una consultora de Unión Fenosa, ahora Naturgy, pues que puedo dirigir mi horizonte porque puedo levantar la mano, puedo elegir qué hacer y puedo ser una pyme dentro de una compañía de 8.000 personas. Y lo descubro muy rápido y lo utilizo y durante muchos años he vivido, me he autogestionado. He autogestionado mis equipos, he conseguido presupuesto para hacer lo que quería y he sido como una empresa dentro de otra durante mucho tiempo y tuve la suerte de descubrir eso temprano, ¿no? Temprano decir, oye, pues alguien propone algo, yo levanto la mano, oye, yo tengo una idea, ¿por qué no hacerla? Luego el hecho de estudiar filosofía desde bastante joven, ¿no? Me da una manera de expresar las cosas diferente a como las expresa un ingeniero y te hace diferente, te hace diferente. Y hay gente que valora esa diferencia, hay gente que a lo mejor no, pero te da un modelo de categorías y un modelo, un metamodelo, una manera de expresarte que es distinta y que te convierte en un ingeniero distinto. No eres un filósofo, pero tampoco eres un ingeniero, eres un animal distinto. Y si sabes utilizar bien ese animal, pues te da ventaja, te da ventaja. Por supuesto, bueno. Desde hace 20 años, 22 años, fue cuando elegí dirigir mi camino dentro de, aunque trabajara por cuenta ajena, ¿no? Aunque trabajara por cuenta ajena, me sentí dueño de lo que quería hacer. Este es un punto muy importante, que nos sirve a todos. Yo recuerdo también, pues, por esos años, quizá un poquito antes, yo he trabajado muy poco tiempo en una empresa que no haya creado yo y uno de los mejores consejos que me dieron es hoy al final, tú trabajas para ti, ¿no? Hay una empresa que es David Tomás SL y aunque estás trabajando por otra compañía, lo que tú haces, que contribuyes, estás creando tu marca, ¿no? Y una cosa que ahora estaba mirando y me ha venido el flash, y yo creo que, mira, tu camino y el mío se cruzaron en el año 99-2000, porque yo uno de los primeros proyectos que recuerdo en Ciberclick que hicimos fue con Soluciona en un e-commerce. No sé si fuiste tú responsable de poner un e-commerce en marcha. Creo que era al final del 99-2000, que luego evidentemente con la crisis... No, pero estaba muy cerca, estaba muy cerca de eso, porque en aquel momento estaba emprendiendo dentro de Soluciona y la persona que llevaba la parte de comercio electrónico era mi jefe. Entonces, nosotros montamos una .com dentro de Soluciona, que no salió, creamos un producto, que no salió, pero luego pivotamos y he estado viviendo en esa línea de negocio 10 años. O sea, que sí que al final se ha ido pivotando, pero está a punto de coincidir o hemos estado muy cerca. Aparte de compartir editor. Efectivamente, ¿no? Con Empresa Activa y Sergio Bulat. Pero ahora me ha venido el flash y digo, oye, pues yo estuve en las oficinas de Soluciona en el año 99, final de la... O sea, ahí estaba yo, ahí estaba yo, ahí estaba yo. O sea, que tú y yo coincidimos en ese espacio. Qué bueno. Oye, entonces sigues avanzando profesionalmente, ¿no? Y llega un momento que entras en Indra donde estás muchos años, ¿no? Y ahí tienes puestos de máxima responsabilidad. Cuéntanos también esos aprendizajes en Indra, ¿no? Que es lo que más te marcó y luego también, oye, cómo se produce esa salida y cuáles son los siguientes pasos. Pues he tenido mucha suerte porque he tenido jefes muy buenos. He tenido también en parte mérito mío porque he tratado de elegir lo siempre que he podido. No siempre he podido, pero siempre que he podido, he intentado elegir a mis jefes y he tenido jefes muy buenos. Entonces he pasado épocas en Indra preciosas de muchísimo aprendizaje en negocios distintos porque una empresa tan grande como Indra te da la oportunidad de vivir mundos diferentes, ¿no? De vivir empresas distintas sin salir de tu propia empresa y lo he pasado muy bien. Lo he pasado muy bien. En realidad has sido un Indra emprendedor, ¿no? Porque tú has puesto muchos proyectos en marcha dentro de Indra, ¿no? ¿Cuál ha sido el más complicado para ti? ¿Cuál es el que te viene? Oye, ¿este fue un esfuerzo y cómo lo superaste? Bueno, hemos hecho muchas cosas. El más bonito, el más bonito que empezó en Soluciona fueron las tecnologías accesibles. Con una iniciativa para crear tecnología para personas con discapacidad que nació como un producto, ese que te decía, que era un plugin de lectura, era un test-to-speech que se empotraba en el navegador y eso fue pivotando hacia la discapacidad. Encontramos un campo que nos gustaba muchísimo. Hicimos muchos proyectos europeos. Empezamos a crear una red de conocimiento a través de cátedras y se convirtió en una línea muy bonita, sin ánimo de lucro, muy social, que era mi hijo bonito, ¿no? Dentro de todo lo que he hecho, es de lo más orgulloso que me siento de haber lanzado. Y luego, aparte de eso, pues eso era mi juguete. Necesitaba un juguete. Yo siempre necesitaba algún juguete, ¿no? Luego he hecho estrategia, he hecho desarrollo de oferta, he hecho producto con IA, hemos creado modelos de expansión geográfica. Una época muy bonita que duró muy poco, fue un año que llevé el negocio en Filipinas, pero me gustó muchísimo esa experiencia con el equipo de Filipinas. He hecho muchas cosas muy distintas. He gestionado equipos muy grandes, de grupos de 400 personas y luego a la vez grupos muy pequeños, de alto rendimiento, de 8 o 10 personas. He tenido experiencias muy distintas y he tenido muy buenos jefes. Carlos, y hablando de esto, ¿no? Llevando un equipo de 400 personas y luego un equipo muy pequeño, ¿qué has cambiado, qué has hecho distinto? Y para ti, ¿cuáles son las claves para liderar equipos? Pues tiene que ver mucho con la empatía, ¿no? Y con querer ayudar al otro y al final mi equipo es mi cliente, siempre. Mi equipo es mi cliente. Y hay que trabajar para ilusionar a ese equipo que tienes porque es el equipo que genera el negocio en el que estás, ¿no? Entonces, yo siempre he trabajado con mucha orientación al equipo. Y también aprendes a gestionar entornos que no son del todo limpios, en el sentido de que no hay una jerarquía definida, hay dependencias que son múltiples. Hay veces que tienes equipo pero lo compartes con una vertical o con una geografía y tienes que gestionar intereses y no es, no es una, tu equipo no es una posesión. Tu equipo es alguien que trabaja contigo, que colabora contigo, que tiene múltiples reportes y que tienes que ilusionar. O sea, aprendes a gestionar esa incertidumbre de la relación de personas. No desde la posesión de, es mi equipo, sino de, oye, estamos trabajando juntos y estoy aquí para ayudarte a conseguir el resultado que tú quieres. Y siempre buscando el, el, el que se alinee el objetivo de la persona con el objetivo del, del trabajo, ¿no? En buscar que eso que hace sea su Kung Fu, hablando de Bruce Lee, ¿no? Que cada uno trabaje, y bueno, tú lo cuentas en tu libro, ¿no? Que cada uno trabaje en donde, donde aporta una competencia que le hace feliz y le hace diferente. Y encontrar eso merece la pena. Y encontrar eso merece la pena. Y ahí pones energía. Oye, y pasados estos, pues llevas ya más de 20 años liderando equipos, ¿qué es lo que has mejorado más, no? Yo, por ejemplo, en mi caso, yo era muy malo dando feedback, ¿no? O sea, realmente, pues quería dar feedback para ayudar, pero al final, la forma de darlo, pues por un poco, por ponerte en el lugar de la otra persona, intentar animarla, al final, acababa siendo al revés, ¿no? O sea, daba un feedback, primero pensando, oye, pues te doy, te cuento todo lo bueno y luego te cuento lo que tienes que mejorar. Y esa combinación no me funcionaba, ¿no? Al final la gente salía con lo malo, ¿no? En cambio, lo cambié y, oye, cuando pones en la balanza todo lo bueno al final y lo usas para, oye, al final, pues esos pequeños temas a mejorar con todo lo que tienes bueno, pues he visto, ¿no? Pasados los años que es una forma mucho mejor de dar feedback. En tu caso, ¿hay alguna competencia que digas, mira, hace 15 años esto se me daba fatal? Y, bueno, a base de esfuerzo, a base de un poco de introspección, ¿no? Que tú has hecho mucha, pues he conseguido mejorar. No sabría, yo creo que lo que he ido mejorando a lo largo de estos años ha sido en la gestión de la incertidumbre. Siempre el caos tiene cierta atracción para mí, ¿no? Como soy, además de transformación, siempre tiene un punto de caos, la transformación, ¿no? Y en eso creo que he avanzado mucho en la última década. A mí las personas siempre me han gustado, aunque nunca lo hubiera dicho así, nunca lo hubiera considerado una competencia, pero siempre se me ha dado bien hablar. Las conversaciones difíciles, no me siento incómodo en conversaciones difíciles, tampoco me siento incómodo en el conflicto. Sé encontrar en el conflicto una herramienta y te diría que la competencia que más he trabajado en la última década es esa. Es sentirme cómodo cuando todo es confuso o cuando no se ve nada o hay que cambiar mucho y no hay un horizonte. Tener la confianza de que voy a encontrar un camino que me haga llegar a un buen sitio dentro de esa tormenta, la tormenta de Murakami, ¿no? Que sabes que cuando sales eres distinto, pero sabes que vas a salir. Entonces, en esa competencia yo creo que he avanzado mucho en la última década. Me interesa mucho lo que has dicho de que eres muy bueno en el conflicto, en esa conversación difícil. Danos alguna clave, ¿cómo se puede ser mejor en estas conversaciones difíciles? Ahí yo siempre me voy al corazón, a la inteligencia del corazón. Hablo mucho de corazón porque me encanta como órgano y me encanta como forma de inteligencia. Y me encanta ese concepto de que no tenemos una toma de decisión centralizada, sino que tenemos diferentes formas de inteligencia que coexisten. Pero yo siempre trato, también cuando comunico en público, de hablar y cuando estoy en una conversación con una persona o tengo una sesión de feedback o estoy teniendo una conversación difícil o tengo un conflicto con alguien, trato de decir que el corazón hable. No sé muy bien cómo se hace, pero sí noto cuando lo hago, noto cuando lo hago. Lo he dicho en muchas conferencias, lo he dicho, es una forma de inteligencia que notas cuando se pone en marcha. Entonces trato de que sea una conversación de corazón a corazón, sin que haya nada impostado, sin guardarme nada, sin tratar de manipular al otro diciendo las cosas como las siento y tratando de, de verdad, establecer una conversación de verdad. Qué bueno. Y a mí me funciona, yo creo en el corazón, y creo que hay que dejarse guiar por él. Sin duda, no, no, aquí estamos. Así que trato de ponerle por delante. Pues muy buen consejo. Hablamos de tu libro, lo último que publicaste es El Antídoto, no habías publicado antes Influencers, Claro, El Antídoto es un libro que es, vamos, lo escribiste hace creo que tres años, pero es de rabiosa actualidad porque habla de la inteligencia artificial, ¿no? Y ahora mismo estamos en este momento en que está ChatGPT en boga, está todo el mundo, al menos la gente que estamos en tecnología, pues usándolo y viendo cómo la inteligencia artificial es capaz de crear textos, de darte explicaciones, ¿no? De ayudarte en un montón de tareas. Y tú en tu libro lo que pretende ser un poco es explicar cómo es la inteligencia artificial y también cómo puedes tú de alguna forma apoyarte en ella, ¿no? Iba a decir sobreponerte, pero es más apoyarte en ella para crecer o como mínimo buscar tu espacio, ¿no? Y a mí hay una frase que me gusta mucho que dice, oye, no te va a quitar el trabajo la inteligencia artificial, te va a quitar el trabajo una persona que usa la inteligencia artificial, ¿no? Por lo tanto, sé tú a esa persona que la usa, ¿no? No sé si nos quieres dar cuatro o cinco pinceladas del libro. Además, está muy bien porque entrevistas, ¿no? Y hablas con expertos, ¿no? De distintos sectores. Es, vamos, un libro súper interesante. Hablo del corazón también ahí, ¿no? Como órgano diferencial, ¿no? Yo he tenido conversaciones con Chachipiti interesantes. Y hay una reciente donde, desde un tema de tesis, ¿no? Yo mezclo la guía causal con una forma de budismo que se extinguió en China. Entonces, tengo una conversación de una hora en el chat para entender cómo funciona y para entender si las conexiones en las que yo estoy pensando, él las encuentra. Entonces, le pregunto por las dos cosas. Me sorprende, bueno, no me sorprende mucho que sepa qué es la guía causal, aunque es una forma de guía bastante, como cuño, bastante nueva, con dos, tres años de verdad de desarrollo, aunque la causalidad en IA tiene mucha historia, pero como concepto es relativamente nuevo. Lo define muy bien. Le pregunto por el Juayén. Lo define muy bien. Va a la esencia de las dos cosas de forma muy correcta. Encuentra conexiones a un nivel superficial entre ambas, pero le sigo preguntando, le sigo preguntando, le sigo preguntando por conexiones entre ambas y no acaba de encontrar lo que yo estoy pensando. Entonces, es brutal lo que puede hacer un motor de general, que no es inteligente, que es estadística, es pura estadística, es, se queda en el nivel de asociación, que es un nivel bajo, pero el efecto que produce es de, muchas veces, de mandíbula caída, ¿no? Porque hace cosas que son bastante impresionantes. Pero hay cosas que no es capaz de hacer y que no va a ser capaz de hacer posiblemente nunca. Suelo poner el ejemplo de House, ¿no? Como médico, ¿no? Que es el que encuentra lo que no te dice un dermatólogo, no te dice un neurólogo, no te dice un endocrino. Encuentra la conexión entre todas las cosas para darte una solución que no ve ninguno por separado. Pues Chad GPT es como que ve parcelas de dominios, ve conexiones blandas, pero no es capaz de interrogarse por el porqué de las cosas. Porque no tiene un pensamiento causal. Se queda en el nivel de la asociación. Entonces, lo que... En el libro digo muchas cosas, ¿no? Pero a ver, si te comportas como un robot, tu puesto lo ocupará un robot. Hablo del arte de la guerra, ¿no? Y trata de identificar cuál es el territorio en el que no tienes que competir. Si generas textos como los genera Chad GPT, pues ya lo va a hacer Chad GPT. Se está prohibiendo en las escuelas en Estados Unidos. Un alumno me acaba de presentar un trabajo que lo ha hecho así. Me ha mandado dos documentos, me ha dicho, no, ahora es el segundo. Yo sabía que en el segundo me decía que el primero estaba hecho con Chad GPT. Y me parece bien, me parece chulo, ¿no? Pero hace cosas que son muy del nivel medio, pero que es mucho más del nivel que la mayoría de la gente tiene. Claro. Y sobre todo, para mí hay un tema aquí, Carlos, si es que... ¿Qué hará el año que viene? ¿O qué hará de aquí tres años? Porque esto va acelerando muy rápido. Tú hablas también en el libro de la exponencialidad. Hablas de la singularidad. Son temas que nos cuesta a la mente humana ser capaces de prever hasta dónde van a llegar. Por eso tenemos que buscar un territorio nuevo. La tesis que defiendo en el libro es que el ser humano tiene que encontrar su propio territorio. Hablo del latido, como grito de guerra, haciendo una alusión al corazón. Y tiene que encontrar ese nuevo lugar humano y ser capaz de deshacerse de cosas que hacía que ya no tiene sentido hacer. Y Chad GPT es un ejemplo de cosas que no tiene sentido hacer porque lo va a hacer él. Y bueno, no hay que tenerle cariño a tareas intelectualmente mutilantes, ¿no? Porque ¿para qué vamos a hacer cosas que no nos aportan nada? Tenemos que buscar un espacio nuevo. Sí, lo hay, lo hay. Lo estoy pensando en Ciberclick hace muchos años, hace como 10 años. Teníamos una tarea repetitiva que hacía una persona y que al final el equipo de tecnología automatizó. Y es que, claro, todo eran ventajas. La persona que hacía la tarea estaba mucho más contenta porque ahora hacía una tarea de más valor. Nosotros estábamos más contentos porque éramos más productivos. Nuestro cliente estaba más contento porque lo recibía antes y sin errores, ¿no? O sea, al final es todo una suma, ¿no? Y bueno, tú te has dedicado muchos años a esta parte, ¿no? Ayudar a las empresas a automatizar y esto es imparable. Yo creo que es bueno para todos, ¿no? Si automatizamos. Sí, si somos capaces de usarlo para el bien, que se puede. Se puede hacer un mundo más sencillo, más cómodo, más agradable y donde pongamos el foco en lo humano. Y el libro es la defensa de esa tesis, ¿no? Encontrar herramientas, la singularidad es un ejemplo, ¿no? El ser especial es una herramienta para no ser automatizado. Y hay muchas... Hay un momento... Vivimos un momento de máxima incertidumbre en muchos planos y que nos va a obligar a estar continuamente redefiniéndonos y reinventándonos. Y también conociéndonos, ¿no? Porque es verdad que, oye, hablas también en el libro y entrevistas a Frances Miralles de Likigai, ¿no? Al final es un concepto que le hemos dado muchas vueltas pero que para muchas personas sigue siendo pues algo que le queda lejos, ¿no? Que no ha entrado nunca ello y es muy importante, ¿no? En un mundo como el que estamos que sepas en qué eres bueno, qué quieres hacer, a qué quieres dedicar tu tiempo, tu energía, ¿no? Y, bueno, yo creo que esto es algo prioritario. Y pensar, ¿no? En ese capítulo hacemos referencia a irte a tomar un café contigo mismo, ¿no? Que yo lo hago. Yo lo hago con bastante regularidad. Ese ponerte una hoja en blanco y pensar en algo, pensar cómo resolver algo, cómo crear algo, ¿no? Salirte de ese bucle de aceleración, de responder email, WhatsApp, chats de Teams, ¿no? Y decir, voy a pensar, voy a salir, me voy a pensar. Y, bueno, y más allá del sentido, del propio sentido de la vida, de tu propia pasión, de saber lo que haces bien, saber lo que haces mal, distinguirlo, mejorar en lo que quieras, saber qué necesita la gente, saber por qué te paga la gente o por qué te puede pagar la gente, las preguntas que están en la intersección de Ikigai, que tienen que ver con eso, pues hay gente que no se las hace casi nunca. Casi nunca, ¿no? O cuando es tarde. Y yo creo que hay que trabajarlo de forma, como mínimo, anualmente. Yo creo que hay que estar continuamente, anualmente, chequeando si estás haciendo lo que quieres y si estás haciendo como quieres ser. Oye, cambiamos, cambiamos de temas. Tienes tu libro Sin Temor, Patio, que son ya mucho más intimistas, más, pues esto, casi, casi a mano con tus hijos. Cuéntanos un poco de tú como padre, ¿qué has priorizado? ¿Cómo has intentado educar a tu familia? ¿Qué es lo que pones por delante? Pues son libros muy íntimos, ¿no? Uno es mi Zaratustra y otro es un álbum ilustrado de un lugar, de un lugar físico, pero que quiero que sea un lugar mental, un lugar en la memoria. Al final, yo creo en el arte de la memoria, bueno, lo utilizo en el arte de la memoria y yo priorizo a mis hijos y a mi familia sobre todo lo demás. Dentro de mi filosofía de vida, pues es mi norte y pues trato de estar todo el tiempo que puedo con ellos y de inspirarme en ellos, ¿no? Entonces, dentro de esa aventura también intelectual que emprendí con los libros como emprendedor, escritor emprendedor, ¿no? Como también eres tú con tus libros, pues tengo esas dos aventuras con ellos donde en una he recogido lo que es sentirse padre y y sentir la trascendencia y ver los ojos a través de los ojos de tu hija y también lo que es sentir un día de verano, un día de sol, desde que amanece hasta que anochece, que como con el ciclo de la vida, ese lugar que es solo tuyo, ¿no? Y disfrutarlo con tus hijos y he querido crear esos dos recuerdos para ellos, para ellos y para mí. Y son libros que son sencillos, uno es un álbum ilustrado que tendrá 150 palabras que el que más pone es el que ilustra, que es Víctor Cruz y el otro es un ensayo muy sencillo de 100 páginas con plataforma editorial que es un libro para mí muy dulce, muy dulce y sin temor a la noche pues ese es, para mí es perder el miedo a no estar, a no estar y para mí fue una catarsis, para mí fue un libro muy bonito y de vez en cuando lo releo y me sigue pareciendo precioso. Se vendió fatal, se vendió fatal, yo tengo la esperanza de que algún día alguien lo encuentre y sea el nuevo principito pero de momento de momento no lo es, aunque para mí sí que lo sea. Desde que alguien lo saque en TikTok y esto ya empiece a... Oye... Ya sabes que los libros son aventuras complicadas, no sabes cuándo un libro se vende o no se vende pero al final da un poco igual. Lo importante es que tú te sientas bien con lo que has hecho y eso quede allí y ese es tu trabajo. Sí, sí, sí. Al final es un pedazo de tu historia o de tu conocimiento que compartes con los demás y hay libros que funcionan muy bien otros que funcionan peor pero bueno, pienso seguir haciéndolo, ¿eh? Seguro que sí. Amenazo con seguir escribiendo. Oye, tú cambias profesionalmente en diciembre del 2020. Sí. ¿Tienes todo algo que ver con la pandemia? Es decir, ¿te hace reflexionar y parar o fue casualidad? No, hay un ERE en Indra y yo salgo y salgo muy feliz y decido cuestionarme qué voy a hacer a continuación y muy rápido me salen muchas oportunidades de golpe. No sabía muy bien qué hacer, quería dar un cambio a mi vida profesional drástico y tengo tres vías distintas y rápidamente elijo una y creo que elegí que elegí bien y estoy muy contento con la elección. Me paso al negocio, me paso a una posición de transformación que creo que le viene al pelo a las competencias que tengo y llevo dos años disfrutando muchísimo, muchísimo. Y bueno, también está bien empezar un proyecto nuevo, ¿no? y decir, mira, después de tantos años. Conviene cambiar, conviene cambiar, aunque he cambiado mucho en mi vida profesional porque tú dices, oye, no sé cuántos años estuve en Soluciona, siete, ocho, y luego otros trece, catorce en Indra, pero dentro de cada etapa hay muchas etapas que son totalmente diferentes. Mi vida no ha sido una vida de estar trece años haciendo lo mismo. No he hecho lo mismo más de un par de años. He cambiado de vertical, he cambiado de horizontal, he cambiado de tipo de negocio, he cambiado de geografía, he cambiado de... Y eso te ayuda a agitarte mucho y a ponerte mucho y luego te da herramientas. Luego cuando ves un problema, como has estado en todas partes, pues lo ves como producción, lo ves como tecnología, lo ves como proceso de negocio, lo ves como estrategia, lo ves como innovación, lo ves desde un montón de planos y te ayuda a entenderlo mejor. Fantástico, Carlos, quedamos sin tiempo, nos devolveremos a invitar más adelante porque además... Cuando tú quieras, cuando tú quieras. La tecnología no va a parar, seguro que nos contarás muchas novedades la última pregunta es ¿a ti quién o qué te inspira? A mí me inspira casi todo. A mí me inspiran mis hijos, me encanta verles crecer, pero me gusta aprender y me gusta casi todo. De hecho, me tengo que proteger muchas veces de esa inquietud. Tengo que intentar sacar muchas cosas del perímetro de la inquietud para centrarme en cuatro o cinco cosas y dejar el resto para después. O sea, yo quiero seguir en un estado, en ese estado que te decía de la gente se le pasa cuando cumple 20 años, pues no quiero que se me pase nunca y trabajo para que no se me pase nunca. Entonces trato siempre de estar expuesto a estímulos que me ayuden a avanzar en el camino de la persona que quiero ser y que es una persona que no se acaba nunca, que siempre está cambiando, ¿no? Entonces quiero participar de ese cambio. Quiero elegirlo. Fantástico. Pues nada, te seguiremos y nada, vamos a ver un poco esa evolución. Eduard, ¿tú cómo ves la inteligencia artificial? ¿Le ves un riesgo a esto de que nos entre en el mundo del podcast y empiece a hacer entrevistas? ¿Qué va, qué va? Ya ha entrado, ya ha entrado. Ya ha entrado, exactamente. Pero bueno, oye, nada como la reacción más natural o más humana al final aquí para gustos los colores, ¿no? Pero bueno, ya hay que respetarlo todo, ahí está y solo falta pues que el criterio de la gente que es el que manda, ¿no? Así que oye, hay que respetarlo todo, hay que saber adaptarse que al final son todo este tipo de cosas, es como los que nos dedicábamos a la radio y entró el podcast, ¿no? Pues nos adaptamos al podcast y aquí estamos. Así que oye, todo en el fondo bien tratado, bien analizado, yo creo que se puede aplicar de una forma correcta. Así que oye, qué maravilla, nuestro invitado de en cuántas cosas coincidimos, carlosrebate.com allí podéis encontrar toda la información, todas las publicaciones, todas las reflexiones de un invitado que como bien habéis podido escuchar, tiene unas reflexiones más que interesantes sobre múltiples temas con los que te iremos invitando, como decíamos, Carlos, un placer haberte con nosotros. Cuando queráis, un placer charlar con nosotros. Gracias por acompañarnos y cuídate mucho. Encantado, chicos. Y David, ¿qué les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta semana que empieza? Pues como siempre, gracias por estar aquí, acordaros de esa frase, yo no temo a la persona que he lanzado 10.000 patadas diferentes, temo a la persona que le ha lanzado una patada 10.000 veces, así que vamos a pensar cuál es esa cosa que queremos practicar 10.000 veces para convertirnos en extraordinarios y en únicos. Que tengáis una feliz semana y que disfrutéis muchísimo de cada día. Suscríbete a nuestra cuenta de iVoox, Spotify, Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube.